En este programa vamos a hacer cosas serias y cosas cómicas, porque el hombre es así, el hombre es serio y el hombre también es humorista, ¿no? De todos los negros en La Habana yo soy el negro más guapetón, yo soy el más cumbanchero que se pasea por el malecón. Las negras se vuelven locas con mi cintura montada en flan, porque dicen que yo tengo para pa pam 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 pam. ¡Huegalas! Ya sabía que estaban ahí. Bienvenidos a La Bodega de Ángel. Se abren las puertas de la bodega más patriótica y más cultural de Cuba para recibir a lo mejor, lo mejor que pasa y lo que pasará por Miami. De verdad me da muchísimo placer tenerlo. Ustedes se seguirán preguntando, ¿y qué hace hiero en La Bodega de Ángel? El tema es que Ángel, Ángel me dijo... ¡Primo! ¿Cómo? No, 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 eh... ¡Primo, ¿qué tú haces aquí? Eso mismo digo yo, ¿qué yo hago aquí? ¡Caballero! De tantos lugares para donde ir, ¿qué yo hago aquí? ¡Caballero! ¡Leandro Cáceres, La Bodega de Ángel! ¡Primo! ¡Hola! ¡Cuéntame! Compadre, estoy aquí, yo mismo ni me lo creo, a veces. ¿Sabes? El tema del sueño americano, eso sí, tengo sí, tengo un tremendo sueño. De que llegué, tengo un sueño que no se me quita. Señoras y señores, Leandro Cáceres, actor, humorista, mi amigo Leo, hay que hacer un poco de historia, hace rato que no nos vemos. ¿Qué ha pasado? A ver, no nos vemos yo creo que desde... 2016. Por lo menos. Más o menos, porque además empezaste a hacer muchísimo. Tú siempre hiciste bastante en Cuba, nunca paraste, pero esta última etapa, hablemos de humor y hablemos de Oveja Negra, gira y televisión también, cuéntame. A ver, después que tú te fuiste, cambiaron muchas cosas. No, 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 a ver, hice serie, después hice novela, entré en una etapa de bastante trabajo con el grupo. La Oveja Negra empezó a ser parte de los pilares, no sé, de las giras que se hacían en Cuba, de humor, todo el tema. Teníamos... Teníamos una peña fija. Peña fija en el Yara, 800 personas, 600 personas, todos los sábados en el Yara. Y después buscando otros espacios, tanto en provincia como fuera del país también. Y es bastante complicado a veces, no sé, uno dice, ah, nos vemos mañana. Y el mañana ese son dos o tres años. Exactamente, y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa, ¿me entiendes? Y mira, ahora mismo nosotros no nos veíamos de que tú no tenías ni bigote. Así es. Cuando nosotros lo veíamos. Y la suerte que tiene las redes es que es como si nos hubiéramos visto ayer. Y cuando uno es amigo de verdad y está pendiente. Yo comentaba, yo comentaba el otro día con alguien que uno ahora mismo está cerca de todo el mundo, a un clino, a un clino, a un clino de distancia de cualquiera. Yo ayer hablaba con Claudia Álvarez, otra actriz que está en España. Y hablaba y le decía, oye, hace rato no las veo, que sé cuándo. Pero, coño, por aquí es como si todos los días estuviéramos viendo. Claro, estamos pendientes. En realidad, el que quiere estar pendiente, está pendiente. ¿Entiendes? Entonces. O sea, tú no has estado pendiente porque no te das las ganas. No, chico, lo que pasa es que hay un pueblo. Hay un pueblo de tal que quiere saber, Leo. Porque son muchas las cosas. Y este canal lo que pretende es eso. Que al que falte por conocer, llegar ahí. Porque tenemos muchos públicos en Miami. Tenemos muchos públicos de diferentes edades. Pero con un corazón y unas ganas de disfrutar lo que es humor. Y buen humor. Así que no nos puedes hacer que amanez. A ver, el otro día, el viernes pasado, yo me estuve presentando en un espacio que se llama Probanditoid. Bien. Que es un espacio de estándar comedy que lleva Cabeto, un humorista venezolano. Y a mí me da un poco de temor, ¿no? Decía, bueno, es un público que no es el cubano al que uno está acostumbrado. Y no, los latinos somos todos muy parecidos. Y padecemos casi los mismos males. Casi la misma cosa. Los venezolanos ahora mismo están pasando más trabajo posiblemente que los cubanos. Y las cosas, o sea, que yo podía decirle a ellos como referente, era como si yo les decía, back to the future. El regreso al futuro. Yo ven, yo soy tu futuro. Mírenme a mí. Mírenme cómo vamos. Yo soy el que te voy a decir. Yo sé lo que va a pasar el año que viene. Oye lo que te digo. No, bote ahí. No, chicos, lo que pasa es que el tema de... Compra ahora. Exactamente. El tema de esto que nos ha pasado a todos nos une, pero también pasado por el tema del humor. Hace que cobre alguna, o sea, mucha repercusión. Hablemos un momentico de Cuba. Así en Cuba la censura, todavía existe ese te llamo a contar para cualquier cosa que hayas dicho, que ellos tengan en la cabeza. Hansel el otro día me hacía una entrevista y me preguntaba una cosa. ¿Cuál es el reto más grande que tiene un humorista ahora mismo en Cuba? Y yo le decía que era dar la próxima función. Porque todo puede ser censurable. Y hay decretos hechos para que haya funcionarios que tengan la potestad de bajar o no un espectáculo. Y decir, esto no va, esto sí va, ¿me entiendes? Burlar la censura con inteligencia es lo que ha hecho, por ejemplo, que grupos del Centro Promotor del Humor tengan una trayectoria dentro del ámbito cultural cubano. No, la oveja negra, por ejemplo, que es el que puedo hablar porque es mi grupo. Pero grupos a lo largo del país. Pero sí hay. Sí hay, sobre todo porque, no sé, el humor es un arma muy fuerte con el que se llega a muchas personas y al que el pueblo recibe así. Arma peligrosa, el humor látigo y cascabel, decía José Martí. Pero Leo, después de, en Cuba siempre hubo censura, incluso después de esas palabras a los intelectuales, que después de toda esa persecución que siempre hubo, a los intelectuales todos y a todo el que escribía humor, a todo el que tenía una sátira de alguna manera política, caricaturistas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de este desplome que ha tenido ese gobierno, esa dictadura, ya después de un 11J, ¿cómo se vivió el tema de decir el chiste adecuado en el lugar inadecuado? ¿Cómo se manejaba esas cosas? Mira, hay, o sea, hay puntos encontrados ahí. Nosotros siempre hemos tenido un mismo discurso. A pesar de que tú puedas, o sea, sortear esas cosas, ¿me entiendes? Y le vayas dando la vuelta para no ser explícito y no tirarte contra el muro, ¿me entiendes? Porque todo el mundo quiere ver el cambio, pero nadie quiere poner el muerto. Y es la cosa que pasa. Entonces, por ejemplo, después del 11J, como que hay un poquito más de tacto en lo que vas a hacer, ¿me entiendes? Porque puede ser el detonante de algo mucho más grande. Entonces, tú te cuidas un poco más en ese sentido, ¿me entiendes? No deja de decir las cosas, pero trabaja la masa a la hora de decirla. Y yo te digo, con respecto al humor, yo he tenido bastante prebenda dentro de eso. He podido decir lo que he querido, ¿me entiendes? Claro. Como te he dicho, con inteligencia. Exacto. ¿Me entiendes? No yendo... A los extremos ni a la obviedad. No, exacto. Ni a la obviedad. Porque realmente tú estás poniendo un trabajo artístico, tú no estás haciendo un discurso político. Exactamente. Explícitamente. Aunque tu trabajo tenga un trasfondo a lo mejor político. Y es que esa es la misión del humor, el humor no se lo entrega todo. La sátira política, por ejemplo, es parte de un trabajo humorístico. Por ejemplo, nosotros hacemos versiones... Que está en nuestra esencia como juguano. La oveja, en primera instancia, se dedicó a hacer versiones de clásicos de la literatura y llevado al humor. Pero todo tiene, ¿me entiendes? Un trasfondo político porque la política rige la vida de todo el mundo. ¿Me entiendes? Y es imposible que tú no toques temas neurálgicos de la sociedad cuando tú vives en un país. ¿Me entiendes? Ahora mismo, todos los temas que yo estoy tocando aquí no son los de Cuba. Son los que estoy viviendo ahora. Es mi realidad. Es tu realidad. ¿Me entiendes? Es Miami. Yo te decía que la semana que viene yo empiezo por todo lo alto ahora aquí en Miami, poniendo techo. ¡Ojo! Eso vamos ahora. Después de esta pausa, esta es la bodega de Ángel. Y está vistiéndose de humor con Leandro Cáceres. Mi amigo Leo. Leo, ¿cómo te pareces en Instagram? Cubano con humor. Cubano con humor. Síganme. Es un poco pretencioso el nombre de Instagram, ¿no? Cubano con humor. Una obviedad. No, cubano con humor. Síganme en Instagram. No me sigue ni Dios. Dios está en dos partes, pero a mi perfil no entra. Volvemos ahora con los nuevos trabajos que ha conseguido Leandro aquí en Miami. Esta es la bodega de Ángel. Aquí estamos en la bodega de Ángel. Aquí estamos en la bodega de Ángel. Oye, ahí nada más. Aquí estamos en la bodega de Ángel y Leo nos va a preparar un trago que nos gusta a todos, que es fácil de hacer, pero difícil de lograr y de materializar. Cuba Libre, Leo. Leo, ¿qué tú sabes de Cuba Libre? ¿Qué sabes tú de verdad de Cuba Libre? Yo para ellos realmente de Cuba Libre no sé mucho. Pero tú eres de Santiago. A ver, yo sé que se prepara con Bacardi. Bien. Que ahora mismo es el ron Santiago y que se le echa Coca-Cola. Ahora mismo no, siempre. No, te digo que ahora los que eran antes Bacardi es ron Santiago. Ah, ok, ok. Es ron Santiago. Sí, en los mismos toneros. Las mismas guases. Del ron sí sé bastante. ¿Sí? Yo vivo como a tres cubanos. ¿Cuál es el ron más rico que hay en Santiago de los que hay ahora? Compara, a mí el que más me gusta es el Santiago. ¿Santiago? El Santiago y es el Santiago 11 años. El que más me gusta a mí. Pero ahí hay varios. Está el Pati Cruzado. Está el Caney. El Caney Centuria para mí era uno de los mejores también. Que se hacía allá. Y el Refino Santiago. La gente lo ponía loco. ¿Y quién inventó el Cuba Libre? ¿Cómo? No sé. De eso sí no sé. Ah, ya. De eso sí. Realmente no sé quién habrá inventado el Cuba Libre. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo viene siendo? Bueno, sé que es hielo. La gente, los que no saben, porque hay mucha gente que no puede ver que no sabe. No me hubieran dicho que me hubiera preparado. No, no. Pero ¿quién no está preparado para hacer un Cuba Libre? Vamos, mira. ¿Estamos preparados? Me imagino que el gobierno, porque no están preparados para hacer un Cuba Libre. Oye, mi brother, cuéntame de tus trabajos. Mira, antes del trabajo, ahora que estamos hablando de Cuba Libre, yo ahorita estaba hablando con la gente aquí del equipo técnico, que si las cámaras vieran para allá, vieran que son un bulto de gente. Hay gente que ni trabaja ni nada, pero aquí cobran. Esto es una locura. Cuando yo le estaba contando, yo no estaba aquí, que yo vivía en Santiago, en la bodega, aquí en la casa de mi abuela, el negro, que era el bodeguero, ponía, hay Cuba Libre, porque ahí vendían unas botellitas de ron con cola. Con cola, ya directo. Sí, sí, sí. Eso le decía, bájate el bloomer. Eso era criminal. Eso ponía a la gente. En Santiago hay 35 grados full, normal. Y eso que va bajando suave. Ahí la gente dice, ay, qué rico, ay, qué rico. Cuando vino él, no se pueden levantar. Él ponía, hay Cuba Libre, y cuando se acababa, ponía, no hay, son 14. Ay, Dios mío. Y yo le decía, ¿por qué no hay Cuba Libre? Y le decía, ponlo tú. Muchacho, estás loco. Cuando tú estás en la bodega, tú pones, no hay Cuba Libre. Y yo pongo, no hay, son 14. Y después de grande, dije, coño, ¿verdad? ¿Qué razón tenía? Entonces, nos vas a preparar aquí. Voy a preparar Cuba Libre. Si el J nos permite. Deberíamos buscar un punzón. No, mira, hay de todo. No, hay de todo aquí, mira, hay de todo. Le podemos dar un mirarré. No, chicos, con eso no vas a romper eso, compadre. Tranquilo, mira. Ya está. Se fue. Mira, esto es así, esto es cosa buena. Sal de ahí. Este es mío. Ese es mío. No, ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo. ¿Tienes limón aquí? Sí, como no, tenemos limoncito, claro, por supuesto. Pues, compadre, yo cuando hago ron con cola, más o menos lo hago así. Ay, nada más. No sé si será Cuba Libre, pero... ¿Refrescante, eh? Es como más o menos lo hago en la casa. Ahí tienes. Igual en Santiago somos más el ron al extrae, eh. Dale, sigue, eh. Con el calor y todo. No creen, oíste. De madre. Papi, eso es criminal. Eso es fieta, aire. Fieta todos los días. Dime el trabajo que estás cociendo aquí. No, no, tengo buenos trabajos. Tú sabes que al principio uno pasa trabajo. Hermano. Salud. Que como peor estemos, sea como estamos hoy. Oye, cuéntale a la gente cómo ha sido trabajo. No, el trabajo, ahora lo bueno es que empiezo por todo lo alto. Empiezo poniendo techo. Empiezo por todo lo alto, de verdad. Voy a estar ahí, no, voy a estar ahí bien. Por eso le dicen Miami, la ciudad del sol. He cogido un solo en esa construcción. Oh, sí, imagínate. Tú sabes que el sol da vitamina D. Yo le estoy vendiendo vitamina D a Navarro. Fíjate, como yo he cogido solo aquí. De madre. Papo, esto está duro. Duro, 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 duro. Y con el tema ahora de la renta. Ay, chicos, yo tengo un speech. Es una cajita de fósforo. Yo me recuerdo a los baños de Santa Clara Libre. Que tú te sientes en la taxi y muerdes la abajo. Así mismo estoy. Ay, mi madre. Bueno, te estoy diciendo, mi hermana me regaló un crucifijo. Y Jesucristo, en vez de estar así, está así. Porque no cabe. Él no cabe así. Le dicen el Cristo de la pela. ¿Y cómo te está moviendo? El Cristo, papi, yo voy aquí. No, yo te digo, para los trabajos. Para los trabajos, ¿cómo estás haciendo? No, 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 moviéndome estoy. Tengo dos choferes. Sí. Tengo dos choferes. El del bus y el del metro. Ah, bueno, ¿están pinchando para ti? No, dos choferes. ¿Te llevas un poquito? Con el tema ese del speech y lo bueno es que estamos en familia. Sí. Porque ahí en ese speech y digo, estoy con mi mamá, mi hermana, mis dos sobrinos, mi cuñado. Todos unidos. Fíjate si estamos apretados que estamos soñando lo mismo. Señoras y señores, esto es La Bodega de Ángel. Y este, este es Leandro Casas, uno de los mejores humoristas, por lo menos de mi generación. Yo soy Yero y te espero. Llégate, que esto no cierra. Esta bodega siempre está abierta.